Pues resulta que yo ya iba a tirar estas sillas, dije ya están bien sucias, bien mugrosas, tienen hartas manchas, ya le había limpiado y limpiado y estaba un poquito todavía, se miraban ya de otro color, ¿verdad? Bueno, pero como tengo aquí mi máquina preciosa, hermosa, que me saca de apuros, dije tengo que probarla, ¿se acuerdan que les dije que les iba a mostrar? Bueno, pues aquí está, miren nada más, como se sale toda esta mugre, yo primero le pongo un poquito de líquido y le tallo con el cepillito, porque aquí tiene un cepillito abajo, tú se lo puedes cambiar, ¿ok? Entonces ahí con el cepillito primero le puse líquido y después le empiezo a tallar y ya después acomodo la manita a forma de que quede bien pegadita, bien, bien pegadita, para que empiece a levantar toda esa mugre acumulada, ¿verdad? Entonces ya estaba bien manchada, como vieron ya estaba bien sucia, hasta le dije a mi esposo, ay ya están bien feas, yo creo que ya me las voy a cambiar, me voy a comprar unas de piel para no estarla limpiando, pero miren, ¿qué tal? Porque luego a veces ya ni hay tiempo, haces una y otra cosa y no te da el tiempo, ¿a poco no? Déjenme los comentarios desde dónde están mirándome ustedes, y miren, sale la mugre, de verdad, yo no sé si ustedes lo alcanzan a mirar, pero estaba bien mugrosa, bien, bien, las dos si ya estaban bien mugrosas, Bien sucias, dije, ay qué pena, qué vergüenza, pero miren, aquí tiene una mancha que algo le pusieron, yo no sé qué le habrán puesto aquí, todo esto que tiene aquí es como un poquito de grasa o algo por el estilo, miren, entonces le paso con la maquinita y rapidito, rapidito que sale, rápido, nada más que aquí esta no quiere salir, Le voy a poner un poquito de mi producto, caros desgrasa, y nada más que tengo que dejárselo actuar, a ver, vamos a ver qué tal sale rapidito, ¿verdad? Está fuerte la mancha, déjenme los comentarios, caro, este, está fuerte, no está fuerte la mancha, Ya miré la mancha, caro, te miré limpiando sin guantes, para que sepa yo quién llegó hasta aquí, a ver, ahora, ya no lo dejé reposar tanto, pero bueno, aquí, vamos a pasarle, y a ver si se sale esta mancha, es como, no sé qué sea, Es como un tipo grasa, pero se mira como si ya estuviera muy pegado hasta atrás, como si ya estuviera muy metido, ¿verdad? No sé, grasa, qué era, la verdad, ni idea tengo, pero estoy tratando de sacarle lo más que yo puedo aquí, dije, andaba yo de rapiditas, porque ya estaba yo cansada, dije, pero le voy a pasar un rapidín, porque yo ya tenía las sillas listas para sacarlas, y miren, ¿qué tal me quedaron? A ver, déjenme los comentarios, aquí la manchita se disminuyó un poquito, pero todo lo demás de la mugre salió, y esta es la máquina, esta es la maquinita preciosa, hermosa, Tineco, en la descripción del video, les dejo la información de ella, ¿ok? Y en mi página, limpiezaconcarolina.com, encontrarán los links para las demás aspiradoras de Tineco, bye, bye.